Estamos como Radio Municipal FB, en Twitter, arroba Radio Muni FB, y mandanos un WhatsApp al 11-68-98-75-92. Y como te estábamos contando, hay un montón de actividades que vos podés hacer en nuestro Florencio Varela, aquí sin moverte mucho, sin tener que viajar tanto por el tema del calor tampoco, que podés disfrutar un montón, un montón de actividades que te ofrece el municipio para que vos puedas disfrutar actividades libres y gratuitas también, así que, ¿cómo no aprovecharlo tampoco? Comenzamos hoy viernes, 3 de marzo, y un montón de cosas que podés hacer, así que presta mucha atención. A las 18 horas, en el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico, ahí en 25 de mayo y Chacabuco, está el Jam de Dibujo Infantil. Es una experiencia de dibujo libre para todas las infancias, inspirado en narración oral y también literatura infantil. Es abierto y gratuito a toda la comunidad. Lo único que tenés que llevar es materiales para dibujar, hojas, fibras, lápices, un montón de cositas para que vos puedas aprovechar para dibujar, así que si vos que nos estás escuchando conoces algún peque de la casa o algún amiguito que ahora que empezaron el colegio y demás y querés aprovechar para que exprese todo su arte, bueno, podés aprovechar el Jam de Dibujo Infantil en el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico. También, hoy para los fanáticos del teatro y el arte en general, hay un festival de teatro y arte callejero articulado con Estesur y CPTI. Es una actividad libre y gratuita. Hay un montón de elencos invitados, de Berazategui, de Quilmes, también, bueno, de Florencio Varela, así que aprovecha este encuentro de teatro y arte callejero que lo podés disfrutar en la Plaza San Juan Bautista a las 18.30 horas, hoy viernes 3 de marzo. Para mañana, atención para los fanáticos del folclore, porque en la Casa del Folclore, también con entrada libre y gratuita, se va a estar llevando a cabo la peña de la Casa del Folclore. Así que para vos, que sos muy fanático del folclore, no te lo podés perder. Te invito a la Casa del Folclore a una propuesta que presenta destacados artistas y también a ballets invitados. Esto es a las 19 horas, así que no te lo podés perder. En donde, en la Casa del Folclore, remios de escalada 1660 entre Dardo Rocha y Montes de Oca, en el barrio Presidente Sarmiento. Y hoy, que me lo salté y no me di cuenta y no te lo dije, está la Milonga en Varela. Vos lo podés aprovechar, podés disfrutar de lo que tiene que ver con el tango. Esto se lleva a cabo todos los segundos viernes de cada mes, pero en este caso, hoy viernes 3 de marzo se va a estar llevando a cabo. Así que atención, Milonga en Varela, hoy viernes 3 de marzo a las 19 horas. Comienza a las 19 horas que hay una clase abierta de Milonga, después a las 20 horas Milonga libre y cierra a las 22 horas con un concierto de la Orquesta Municipal de Tango. Así que no te lo podés perder. Si sos fanático o fanática del tango, no te lo pierdas. En 25 de mayo, entre Chacabuco y Maipú, disfruta. Hoy la noche va a estar espectacular para bailar, para disfrutar con clases abiertas. Así que no te lo pierdas. Y para mañana también, cerrando también las actividades del fin de semana, sábado 4 de marzo, no te lo pierdas en la Casa de la Cultura, Mi 349 en Barrio Centro, el concierto de rock en Cultura. Hay un montón de bandas invitadas como Menos es Más y también Cursis, así que no te lo pierdas. Comienza a las 19 horas, entrada libre y gratuita. Y estas son las actividades del fin de semana, pero también se viene el Día de la Mujer. Y hay un montón de propuestas, como por ejemplo, que en el marco del Día de la Mujer se va a estar realizando un homenaje a Evita, a María Eva Duarte de Perón, reflejando toda su vida y su legado a través de lo que es la música y la danza. Esto es en la Casa de la Cultura, Mi 349, el miércoles 8 de marzo a las 18 horas, que se va a estar presentando el día que se acabaron las flores. La entrada es libre y gratuita y no se suspende por lluvia. Así que vas a poder aprovechar de este homenaje en marco del Día de la Mujer también. Así que vos que nos estás escuchando, aprovecha que hay un montón de muestras también en lo que tiene que ver con el juzgado de familia número 1. Hay una muestra mensual de arte, por ejemplo, de Camilo Velásquez, que es un artista local, que presenta la selección de sus obras más destacadas. Comenzó el miércoles 1 de marzo y tenés tiempo de visitarla hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes, de 10 a 15 horas. Como también en el juzgado de familia número 1, que la vas a poder, atención, visitar esta muestra hasta el 15 de marzo, la muestra mensual de arte Mirta Cuellar. Así que también vas a aprovechar esta muestra, como dije, en el juzgado de familia número 1, hasta el 15 de marzo. Y los horarios son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Un montón de actividades que te ofrece el municipio para que vos puedas aprovechar. Rodeado de arte, de baile y de mucho, mucho más. Y, por supuesto, algo para compartir en familia o con amigos, ¿por qué no? Para más información, obvio, puedes aprovechar e ingresar a la página varela.gob.ar barra agenda. Ofrense varela.gob.ar barra agenda. Y ahí van a estar todos los flyers detallados, el día, el horario, la edad también, ¿por qué no? Como, por ejemplo, el jam de dibujo infantil, que es para las infancias. Así que vos, aprovecha todas las actividades que te ofrece el municipio. Siete minutos pasaron de las 12 del mediodía. La temperatura actual aquí en Florencio Varela, 33 grados. Y recuerda que la máxima para hoy es de 36. Y vos, que nos estés escuchando, no te despedes de la radio municipal.